...para el equipo en el que está jugando en Azerbaiyán, este que pasó por Bolívar, que es integrante de la selección boliviana, que no jugó últimamente en la selección, pero que sigue siendo definitivamente un jugador importantísimo de nuestro fútbol que está jugando en el exterior. Si no se acordaban de él, ahí está Edemir Rodríguez, el exjugador de Bolívar, el exjugador de Alfa Tocic, que se fue hace unos meses a Azerbaiyán, y marcó su primer gol de esta manera, al estilo como terminó jugando en Bolívar, siendo un defensor con mucha llegada al área, se perdieron los demás goles incluso en la Copa Libertadores de este año para Bolívar, y ahí está el gol de Edemir, primer gol entonces con la cazaca del FJ Bakú, que empató en condición de visitante 1-1, y que está bien complicado en la tabla de colocaciones del fútbol de Azerbaiyán, ante penúltimo de dos equipos con problemas de descenso. Entonces Edemir Rodríguez, ahí lo tiene, hay que tomarlo en cuenta, todavía sigue jugando, se fue como jugador titular de la selección, podría tener su chance para volver al equipo de todos para los próximos partidos. ¡Gracias!